Ey, yo, brr, Jakey, Jakey, ey Good, good bye, chica, chica, good bye Ya no me hace falta, ya no quiero tu like Ey, good, good bye, chica, chica, good bye Ya no te emociones si me ves por ahí Good, good bye, chica, chica, good bye Ya no me hace falta, ya no quiero tu like Ey, good, good bye, chica, chica, good bye Ya no te emociones si me ves por ahí Go, go, bye, chicas, chicas, go, bye Ya no me hace falta, ya no quiero do like Go, go, bye, chicas, chicas, go, bye Ya no te emociones, si me ves Bueno, se papo, no vengas de mi abuela No te padees, doctora, se repite Se repite otra vez Ya te dije, no te quiero, ya no te quiero ver Si te fuiste con otro, pues quédate con él Escuchando este tema, ser igual a este hotel No me rompiste el corazón, ya no creo en el amor Pero si hay culo, no, que lo va a hacer de cabrón Que esta buena buena, no te lo va a negar Pero cuando estábamos, solo fue una falsedad Como dice el conejo, esto ya no va pa' más Nuestra historia está muerta y no va a resucitar Así que chicas, vete que contigo no se para Por ti ya no creo en Julieta ni Romeo Te di todo de mí, me sacaste fuera el dedo Que ni se acerque el cupido porque tú no lo noqueo A todos los que te quieren, tú vienes y les vayas Después de este tema, solo espero que te vayas Así que vete, vete que mi cora no te extraña Ya no estoy en depresión, te dedico a esta canción Y por hoy desde tanto, aunque me perdones yo Yo no te maldigo baby, eso no es lo mío Yo sigo ready, ready, ya no estoy un día Chica, tú no sabes cuánto, cuánto yo te amé Pero ya te dije Good, good, bye, chica, chica, good, bye Ya no me hace falta, ya no quiero tu like Good, good, bye, chica, chica, good, bye Ya no te emociones si me ves por ahí Good, good, bye, chica, chica, good, bye Ya no me hace falta, ya no quiero tu like Good, good, bye, chica, chica, good, bye Ya no te emociones si me ves por ahí Contigo comprendí que el amor nunca perdura Que si yo cierro los ojos pierdo las ataduras Solo que me salvaste siempre con locura Que disfrute el momento, eso no lo negaré Yo no tenía nada, pero todo te entregué Perdona que lo diga, pero siempre te apoyé Yo por date todo yo, yo sin nada me quedé Te entregué mi vida, te entregué el amor, ¿qué? Te di mi yo, incluso te di mi dolor Le entregué todo, me quedé super vacío Me quedé tan frío, solo por date lo mío Pero, pero, ¿qué más da? Si el amor es así No suena una herida, pero deja cigarris Y todo lo que empieza es como un delito Con las malditas frases no puedo vivir sin ti Cuando estés con él, acuérdate de mí Acuérdate que nadie, nadie te va a amar así Yo no te deseo el mal, pero ojalá te hagas sufrir Para que así sientas lo que el día sufrí por ti Ya no me hace falta, ya no quiero do like Ey, go, go, bye, chica, chica, go, bye Ya no te emociones si me ves por ahí Ey, go, go, bye, chica, chica, go, bye Ya no me hace falta, ya no quiero do like Ey, go, go, bye, chica, chica, go, bye Ya no te emociones si me ves por ahí Yo, go, go, bye, chica, chica, go, bye Ya no me hace falta, ya no quiero do like Ey, go, go, bye, chica, chica, go, bye Ya no te emociones si me ves Bye, bye, bye Gracias.